doce del mediodía, veintitrés minutos, a esta hora nos acompaña la presidenta de la Asamblea de Caldas, María Isabel Gaviria, presidenta, gracias por estar con nosotros en diálogos en BC Noticias, bueno, ¿cómo comienza este año dos mil veinticuatro con esa elección para usted? Oscar, bueno, vea, comencé que vengo del Consejo de Manizales, estaba en la instalación del Consejo de Manizales, en la elección de la presidencia de la de la mesa directiva, y bueno, muy bien, creo que muy bien, creo que vamos pues a a trabajar con el doctor Henry Gutiérrez para que salga adelante el departamento. Presidenta, ¿es un logro para las mujeres que se comience un periodo de gobierno en la cabeza de una mujer? Oscar, sin lugar a dudas llevamos veintidós años sin que la Asamblea Departamental tuviera una presidenta mujer, así que es un logro extraordinario para nosotros las mujeres porque veintidós años, uno a veces dice, el tiempo pasa muy rápido, pero veintidós años es mucho tiempo para que no tuviera esta presidencia a la cabeza de una mujer. Usted conoce el departamento de Caldas y viene, conoce el anterior gobierno, ¿cómo ve este departamento de Caldas para el año dos mil veinticuatro? Bueno, yo creo que vamos, obviamente, como todo tiene falencias, yo creo que ningún gobierno es perfecto, además como siempre también se lo explico a la gente cuando me lo pregunta la gente de a pie, yo les digo, este no es un departamento bollante, nosotros no somos Antioquia, no somos Valle, no somos pues Cundinamarca, así que nosotros tenemos muchas más falencias y nos toca muy seguramente a nuestro gobernador, a Henry le va a tocar pues buscar muchos recursos a nivel nacional, pero digamos que la gente tiene esperanzas, cada vez, esa es la ventaja de cambiar de gobierno, cada vez que el gobierno cambia hay esperanza, la misma esperanza que tenemos los manizaleños, entonces lo mismo pasa en los municipios, cada uno tiene esperanza en su alcalde y todos nosotros tenemos esperanzas en el doctor Henry, yo tengo toda la esperanza, conozco a Henry hace muchos años y creo que va a ser un programa muy social, además lo escuchamos ayer, lo escuchamos decirlo ayer en el discurso, me pareció que el discurso fue muy social, que es lo que nosotros desde el partido Mira esperamos de él. Presidenta, construir sobre lo construido, ¿qué proyectos debería seguir o continuar el nuevo gobernador de Caldas? Hay proyectos muy importantes, obviamente, y aunque a la gente a veces le moleste, nosotros necesitamos el aeropuerto del café, ese aeropuerto sin lugar a dudas le hemos invertido mucho dinero, mucho dinero que sentimos que se ha perdido, pero que no se conduele que nosotros tengamos que irnos hasta Pereira cada vez que queremos viajar solamente a Bogotá, entonces el aeropuerto del café hay que continuarlo, Henry también nos contaba que hay el proyecto de las casas, algunas van a continuar porque muchas de esas personas pues se quedaron con el proyecto ahí iniciado, sin lugar a dudas vamos a seguir trabajando el tema de mujeres que está pues en cabeza mía y que hay que trabajarlo, así que bueno, Henry también va a continuar con el tema de vías que Luis Carlos lo hizo durante el último semestre, pero Luis Carlos también, Luis Carlos lo hizo y Henry lo va a continuar. Estamos hablando con la diputada María Isabel Gaviria, presidenta de la Asamblea de Caldas. Presidenta, usted lideró también un proyecto que se llama Sello Rosa. Este proyecto, ¿qué resultados generó y qué impactos esperan a futuro ustedes desde la Asamblea Departamental? Este proyecto fue tan absolutamente bello, estuvimos en 13 municipios, lo que queremos es ir a los 27, tuvimos digamos al final una política pública que sacamos hace ocho meses, así que pues no tuvimos tanto tiempo, pero impactamos 1.350 mujeres, repartimos casi 800 millones de pesos en insumos para las mujeres que tienen emprendimientos, recorrimos estos 13 municipios, fuimos, las visitamos, conocimos y quedamos con una amplitud de mujeres por conocer y por ayudar. Así que esta política pública lo que venimos haciendo también fue visitar los consejos municipales, contarles para que ellos tengan un proyecto de acuerdo en cada municipio y así podamos unir esfuerzos entre el presupuesto de los municipios y el presupuesto departamental. Así que pues le repito, Oscar, un proyecto muy bello, el cual aspiro continúe, al cual aspiro Henry también me ayuda a impulsarlo y muchos de los alcaldes municipales nos ayuden también. Hay renovación en la asamblea departamental, ¿cómo ve a sus colegas? Hay renovación, hay ocho personas, ocho, ocho diputados nuevos, estamos a los cinco, inclusive mañana nuestra primera sesión es eso, vamos a hacerles pues como una socialización porque llegar a esas corporaciones no es fácil, uno no sabe ni siquiera cómo prende el micrófono, o sea, son cosas sencillas como esas, entonces vamos a hacerles una socialización, cómo utilizar el uso de la palabra, cómo es el reglamento, un resumen pequeño del reglamento les vamos a hacer mañana y los veo muy dispuestos, todos creo que están muy dispuestos a ayudar al departamento, siempre que uno llega allí llega con una causa, todos nosotros tenemos una causa, así que todos quieren trabajar por esa causa y esa causa seguramente pues siempre es impactando a las comunidades y esa causa la vamos a respetar desde la mesa directiva de la asamblea. Diputada, hay una novedad para alcaldas, sobre todo para la zona centro-sur, ya tenemos un área metropolitana, la asamblea de caldas ¿qué papel jugará en dicha área? Hay que regular esa área metropolitana porque ella solo la creamos pero no la hemos regulado, así que a nosotros nos corresponde desde la asamblea hacer la regulación del área metropolitana para que pueda ya tener la elección de su junta directiva, que esté un alcalde, los alcaldes ahí, que tengan un concejal en esa junta directiva, un concejal de cada municipio, así que ese es lo primero que hay que hacer, regular el área metropolitana para que ya empiece a funcionar. Muy bien, diputada, por último, ¿cuál cree usted que debería ser el gran reto del gobernador Henry Gutiérrez en estos primeros 100 días? Ay, 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 el reto es muy grande, pero el reto mayor es que las comunidades se apropien del plan de desarrollo, que él construya el plan de desarrollo en estos 100 días iniciales con la gente, eso es el reto, inclusive me había contado él que ya el 20 de enero empieza a salir a los municipios para hacer mesas ya con la gente, así que el reto es el plan de desarrollo, porque el plan de desarrollo es lo más importante para que él nos diga qué quiere hacer en estos cuatro años. Muy bien, pues diputada María Isabel Gaviria, gracias por estar con nosotros, presidenta de la Asamblea de Caldas, le deseamos muchos éxitos. Gracias, Óscar, un abrazo para usted y todos los que nos ven y escuchan. Gracias. 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 Gracias.